Mueve, muere, muere, me pago No, no hice nada Mira, me cago Ahí va Vamos, vamos A ver tu hermano izquierdo Me pago, te vas a darlo Que guapo que esta el Jignel bro Que guapo que me mate mi amigo, yo esta mas guapo bro Uh, que paso, que paso Ah bueno, todo el mundo se moriente Epale, que paso bro Que enemigo esta ahi, no me mates Nice, donde esta la gente? A la mierda Ya voy ahora No, 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 no Si, 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 si Ahí uno, bien, nice, muerto Amigo, quítate de aquí, por favor Amigo, te vas a subir Por ahí, por ahí, por ahí Si, ahí hay Te tiro una granada y te tiro otra Dale, uave, nice Muerto Vamos a ver, ahí hay uno, va a salir Que buena esta ventaja Derecha 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 e izquierda, derecha e izquierda Mierda, mierda, va a salir justo ahora Muerto No, 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 no What, 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 what We are the following Bro, me va super, what? No entiendo El juego como que me va lento No se entiendo Lo que me acaba de echar ahí una Lo juro Alto 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 Alguien más, alguien más, alguien más Alto Otro, otro, que salga otro por ahí Vamos a ver si quieren salir, si quieren salir por ahí No amigo, tú no Mierda Que mal Ok, no tengo ni idea como lo mate Cosa, cosa que me ha matado Uh, no tengo ni idea como sigue U, 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 U Ay, casi lo mato, U, U, U No puedo decir Ay ¿Puedo la maté a nadie? No, 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 no se sigue Hola, hola, hola Hola, tengo U, a ver Opa, ¿qué pasa? Canto Alamiel Tengo ahí Tengo otro U Canto Tengo una de más por ahí Tengo algo que para nada Tengo un amigo ahí Que estaba en el techo Que me ha matado a nadie Eh, voy a salir por derecha Uh, derecha Qué gris Míralo ahí Bueno, si no me fallo todos los tiros Si no me fallo todos los tiros Aparece uno Aparece toda la LV aquí Aparece toda la LV aquí Mejor, mejor, mejor para mí Nooo Por qué Qué mala suerte Por qué Qué mala suerte Agarrando respawn Desde el número de 197 Tengo un 7 Tengo uno por aquí A ver, le apareció uno No es Esto es una buena pasión Tengo una bomba de acero Que viene por aquí Aunque matemos a mí Eh, granada por ahí ¿Es en serio? Mierda Ahí, ahí va Ahorita Vamos, vamos Ahorita más a la izquierda Tengo el respawn Te lo agarro No, estoy con el respawn Ya Vale, arriba Estamos viendo Cómo no lo Mate Creo que también No entiendo ¿Qué? Bueno, aquí nadie me ve Tengo un pantalmo Tengo un pantalmo El normal Dos perros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A todo el mundo! ¡No, que no me mate! ¡Que no me mate! ¡No quiero morir, no quiero morir! ¿Qué pasa, bro? ¿Por qué te pones por aquí? Que falta respeto. Yo tiro fuego para todas las obras. ¿Me aparece aquí o no? ¡Vamos! ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! ¡Buenísima, bro! ¡Qué buena! ¡Qué mala que me acabo de decir! Me habré quedado a nada de los misiles. A nada me habré quedado. No hago una partida, al menos. ¡Oh, izquierda! ¿Cuánto? ¿Cuál va? Muevese, muévese, me pago. ¡No! ¡Buenísimo! Amiga, me acabé de salvar el culo. ¡Vamos a ver quién más aparece por aquí! ¡Nuuuuuu! ¡Qué mal! ¡El fuego me mata! ¡No! ¡No, gente! ¡Pero ganar! ¿A quién coño maté, bro? No entiendo a quién maté. La verdad, no comprendo. Quiero ganar por allá. ¡A la mierda! ¿Tengo que ganar por allá? No tengo ni idea de qué pasó. Aquí hay uno de aquí arriba. Amigo, pero... ¿Qué pasó? ¡A la mierda! ¡Tiene el ahí! ¡Tiene nadie! El Júbel... no es muy bueno, verdad. El Júbel no es muy bueno. De los mejores son los perros. ¿Tienen por ahí? Ya por allá. Por más allá... ¡No! ¡Es el fuego, bro! ¡Fuego! ¡Tiene la gata! ¡Tiene nadie! ¡No! ¡El fuego me mata! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Mierda! Uy, la madre me van a matar aquí. Mate a uno, me van a matar este. Bien. Otro más. No hay más. Marte, la última. Aquí un homo. Uy, casi no se han venido. Noooo, por la derecha. No hay más. Uy, muérete. Más a la luz. Hasta la próxima. Vamos a ir por aquí. No hay más en peligro. No hay más en peligro. Esto no te los paso, no? Pero aquí sí guardan. Me apetece un poco de nadie. Otro más. La gente no tiene U, porque... No, me van a matar por la espalda. Vale. Se mata. Bro, bro, bro. Qué partida, bro. ¿Cuánto? 103 kills. La madre. Bro, es que los... Y este se hizo 111. La madre. Y yo, obviamente, tenía que salir. Y yo. Qué partida tan buena, bro. Y más. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, gente. Que hay lagas. Todo esto, hombre. Adiós. GG, bro. Qué buena partida. Vamos. 81 multi kills. Not bad. Not bad. Not bad. Not bad at all. Muy bien, pati. Me he tenido que botar bp, bro. No sé, digo yo, digo yo. Digo yo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Varyári hacemos esto. Muy bien, bro. Qué buena partida. Muy bien. Qué bueno. Gracias por ver el video.